Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti, signo de escorpión, en esta semana los ángeles te dicen que estás acompañado por el arcángel Miguel. Este es un arcángel maravilloso que destruye y elimina todos y cada uno de los obstáculos que en tu vida se puedan presentar a lo largo de esta semana. Así que encomiéndate a este maravilloso arcángel, dale la bienvenida a tu vida, invócalo y permítele que actúe en tu vida como mejor él crea que es lo conveniente para esta semana. Muy sencillo como lo vas a invocar, vas a tomar una vela o veladora de color amarillo o dorada, la vas a tomar entre tus manos y vas a decir Yo, nombre y apellido, te invoco a ti, arcángel Miguel. Te doy las gracias por acompañarme a lo largo de esta semana en mi vida y te doy la autorización de que actúes en mi vida como mejor me convenga. Gracias querido San Miguel Arcángel. Así que esta es la manera de cómo lo puedes invocar. Espero puedas sentir a lo largo de esta semana todo su amor, toda su protección y esa maravillosa energía que trae para ti. En el amor te dice el universo que estás en un periodo de transformación. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de convivir, estás transformando realmente, tienes una manera diferente de ver o de creer lo que es el amor. Hoy te estás dando la oportunidad de conocer verdaderamente a la persona con la que estás. Te estás dando la oportunidad de relacionarte de una manera diferente desde la transformación. Has dejado juicios y actitudes de cuanto al amor se refiere a un lado. Y hoy esta nueva relación te está dando mucha satisfacción y una energía diferente, la cual estás disfrutando desde el amor, la comprensión y la conciencia. En tu matrimonio, si actualmente estás casado o compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo que la relación se está transformando para bien. Hay mucha intensidad, hay mucha energía positiva, la cual tienen que ir transformando, tienen que ir dosificando para que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que dejes que continúe la transformación en tu vida, tanto física, mental y espiritual, para que cuando llegue la nueva oportunidad que el amor te brinde de conocer al amor indicado, que el universo te brinde también, estés lista, estés preparada, transformado y transformado desde la energía de Dios Padre para que puedas recibir el amor como mejor te satisfaga en todas tus necesidades. En la prosperidad te dice el universo que estás vibrando con la energía del haz de bastos. Te está diciendo el universo que todo está concluyendo para bien tuyo. En tu negocio viene el éxito, vienen también crecimientos hacia los lados. Tu negocio es la base, pero alrededor del negocio vienen nuevos caminos, nuevas oportunidades que te van a estar cimentando en el éxito y en la prosperidad. Tienes nuevas visiones, entonces hazle caso a esas ideas, a esa transformación que está llegando alrededor de tu vida, en la energía de dar oportunidad a que lleguen nuevos proyectos. En tu trabajo dale la oportunidad o date la oportunidad de que los demás vean de que eres capaz. Deja a un lado esa pereza y empieza a funcionar de una manera proactiva para que esa proactividad te lleve hacia más caminos y obviamente pues puedas recibir más ingresos. Así que esta semana en tu prosperidad las cosas pintan para mucho éxito y muchas cosas grandes en general. En el mensaje del universo para esta semana querido signo de escorpión te dice el universo Sé impecable con tus palabras, busca conocer la verdad, no hagas juicios desde una idea o desde una conciencia que no lo es. Si tienes alguna duda pregunta. Si quieres conocer o llegar a la verdad de lo que estás viviendo a tu alrededor, busca la verdad desde la conciencia y para eso está San Miguel Arcángel, para que él te lleve hacia ese camino de éxito, hacia ese camino de la verdad, hacia ese camino de paz y tranquilidad. En tu prosperidad, en tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el lunes. Tu número de la suerte es el 8 y el color que te va a dar ese equilibrio es el color café y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo, qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.